Corre cada uno para su lado, entonces habrá que decirle a Mourinho, oiga, señor mío, intente organizarme a este equipo, intente ponerlo cada uno en su sitio, intente que jueguen a algo, pero mientras no exista y mientras los jugadores que están en el terreno de juego no corran, yo no le puedo pedir más responsabilidad de la que tiene a Mourinho, porque la responsabilidad es de los profesionales, que para eso cobran, joder, para que corran. Bueno, como se diga. Para que luchen y trabajen y hagan sobre el terreno de juego lo que se le puede exigir, que eso es lo que siempre hemos vendido del Madrid. Si siempre le decíamos que el Madrid, ¿por qué era grande el Madrid? El Madrid era grande porque luchaba desde el primer minuto y hasta el 90 y le podían salir bien las cosas o peor, pero dejaban la piel. Y tú veías a Benito, y tú veías a Mancio, y tú veías a Grosso, y tú veías a Pirri, que llegó a jugar una final con un brazo roto. Y hemos visto tantos jugadores que se han dejado la piel ahí. Y ves a Raúl, y ves a un montón de futbolistas, igual que los que hay ahora, que también se han dejado muchos la piel, pero que ahora, por lo que sea, no corren. En la primera parte no han corrido. Y en la segunda parte, que debe haber habido algo en el vestuario, pues se han puesto lo que tenían que poner y el equipo ha cambiado. Entonces, a partir de que corran, todo lo demás es responsabilidad de Mourinho. Efectivamente, claro que es responsabilidad de Mourinho, porque la táctica la hace Mourinho. Pero el correr, eso no se lo tiene que decir un entrenador, que no estamos hablando de Alevines. Estamos hablando de profesionales que ganan muchísimo dinero por jugar a fútbol. Muchísimo dinero. No se lo tiene que decir el entrenador, que tienen que correr. Y si le quieren hacer la cama, que lo digan. Que salgan. Y que vayan al presidente. Y le digan, no queremos a este entrenador. Pero qué coño es eso de salir ahí al campo a tocarse las bolas. Porque es que hay que decirlo así. Salen a tocarse las bolas. En algunas ocasiones. Y eso es impresentable. O sea, eso es impresentable. Si no quieren al entrenador, que lo diga. Si está muy bien. Oye, estamos agotados. Psíquicamente, nos ha exigido tanto en estos dos últimos años que ya no podemos más. Ya no creemos en él. Bueno, pues vas al presidente, los capitanes, y le dices, oiga, presidente, no podemos más. Nos ha exigido tanto en este tiempo que eso es lógico. También puede pasar. Ha pasado en muchos clubs. Que ya no podemos, ya no creemos en él, en lo que nos está vendiendo. Entonces vas y que tome decisiones el presidente. Ahora, lo que no puede hacer un futbolista es salir al campo a verlas venir. Porque entonces le estás faltando a todos esos 90.000, 100.000 y a esos millones de aficionados que siguen al Real Madrid y que lloran y que sufren y que se van a dormir jodidos y que no cenan y que lo pasan muy mal. Entonces, ese respeto, lo único que le pide esa gente, esos que protestaban al salir del estadio, lo único que le piden a esos jugadores es que luchen, que corran, nada más. Todo lo demás, mientras hagan eso, todo lo demás se les perdona. Se les puede perdonar que jueguen mal. Porque, repito, ahí será la responsabilidad del entrenador. Pero no me vale eso de que no, es que se lo quieren cargar. Oiga, pues si os lo queréis cargar, si le queréis hacer la cama, ser honestos, ir al presidente y le decís, oiga, con este tío no podemos seguir ni un minuto más. Ya está. Y chapó, ya está luego. Pero es que, de verdad, o sea, es que estamos defendiendo a veces cosas indefendibles. Repito, o sea, yo no digo que Mourinho no tenga su responsabilidad, le atiene muchísima. Pero lo que no se puede admitir es que un profesional salga con la actitud que salió en Vigo, salga con la actitud que salieron en Sevilla, salga con la actitud que han salido en un montón de partidos. Y si queremos defender eso, defendámoslo. Defendamos eso. Vale, vale todo. Ya está. Protejámoslos. Digamos que eso todo es maravilloso, que toda la culpa es de Mourinho. Si eso va bien. Si eso va bien. Si, como alguien me ha dicho a mí, me dicen, pero ¿por qué defiendes tanto a Mourinho? Si este se va a ir. Digo ya. Dicen, y estos se van a quedar. Entonces, ¿te interesa más defender a estos? Pues no. Yo debo ya defender lo que crea que es la verdad. Mi verdad, claro, mi verdad, evidentemente. Pero yo, mientras a los jugadores los vea luchar y trabajar, yo nunca podré recriminarle a nadie, a ningún jugador futbolista, porque hacen lo que pueden. Y mucho más a veces. Pero yo veo que estos jugadores del Real Madrid, este año, no son los mismos de anteriores temporadas. Y si están altos de Mourinho, que lo digan. Que lo digan, que no hace falta salir públicamente a decirlo. Ni cuchichearlo a un periodista o a un amiguete. No, vas a donde tienes que ir. Si tú quieres al Madrid, y tú defiendes al Madrid, y sientes al Madrid, y quieres a la afición del Madrid, tienes que ir al presidente y decirle, oiga, presidente, con este hombre, no es que no ganemos la liga, es que en marzo nos van a eliminar. Porque eso es querer al Madrid. Todo lo demás es cositas de estrellitas, Castro.